Gracias, Presidente. Buenos días a todas y a todos. Como ya comentaba aquí el señor Presidente, nos da un gusto el poder estar aquí con ustedes y solicitar su apoyo para poder dar difusión a este premio Chihuahua por la Inclusión. Aquí les muestro, el día de hoy sale publicada en la Gaceta del Municipio la convocatoria, quedando abierto el periodo de a partir del día de hoy al 22 de noviembre. Para poder estar recibiendo en el tercer piso de regidores en el edificio todas las propuestas que vengan de la sociedad civil y también de personas físicas. Como comentaba aquí el señor Presidente, pues es todo un enorme orgullo poder tener esta segunda edición de este premio por la inclusión Chihuahua a todas aquellas personas físicas y morales que han estado trabajando en pro de los derechos humanos y la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Para ello se formó ya la Comisión Especial, quedó integrada el pasado viernes, la cual está conformada por los coordinadores de las fracciones edilicias, también cinco personas de la sociedad civil que han trabajado en pro de los derechos humanos y de la inclusión. También tenemos al presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos, también está representada la academia, también tenemos por ahí una representante de la parte de la universidad, los cuales vamos a estar recibiendo los trabajos y queremos invitarlos a ustedes a que nos ayuden con esta difusión. Es como decía ahorita el presidente, queremos ser cada vez más visibles y sobre todo más incluyentes. Y por ahí también el que nos puedan estar también proporcionando sobre todo la capacidad de que puedan ellos estar cada vez más cercanos a ustedes. Hay un interés de este grupo de también ellos estar promocionando y por ahí los vamos a estar visitando. Muchas gracias. Muchas gracias a la regidora Patricia Baculate. A continuación les deseo la palabra al presidente de la Comisión de Chihuahua, con el contenido de la Comisión Especial de Derechos Humanos.